Y ayer en el municipio de Arauquita, pues siento envidia, la verdad, siento envidia debido a este mirador que se habilitó, que se entregó el día anterior en el municipio de Arauquita sobre el río Arauca. Aunque no estuvimos allí, pero vimos algunas imágenes por algunas redes sociales y la verdad que es un sector que quedó muy bonito y que ojalá este sector no se vaya a deteriorar como se deterioró el malecón ecoturístico en Arauca capital, porque de ecoturístico no tiene absolutamente nada el malecón de Arauca. Lo que tiene es una cantidad de personas, de migrantes, también viciosos, desechables, es este sector que muchos araucanos y mucha gente de afuera quieren aprovechar este sitio turístico. La verdad que ayer estuvo el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez, junto al alcalde de Arauquita, Telíbar Torres, e hicieron entrega de este mirador para el municipio de Arauquita, para la comunidad, los habitantes, para los turistas, para las personas que lleguen a Arauquita y vayan y disfruten una tarde, una mañana allí a orillas del río Arauca. Esto es lo que necesita Arauca, atraer turistas, obras de impacto para el turismo, el malecón se puede recuperar, el de Arauca se puede recuperar, pero hay que tener voluntad por parte de los gobiernos. Bueno, la verdad, felicitaciones para el municipio de Arauquita que estrena, desde ayer está estrenando este mirador en esta localidad, el cual pues va a generar o va a atraer turistas a este municipio cacautero del departamento de Arauca. Allí intervino el alcalde de Arauca, Telíbar Torres, también un líder comunal, también intervino el gobernador de Arauca, Wilinton Rodríguez. Bueno, primero, saludar a todos los que nos ven y nos escuchan a través de los medios de Arauca Noticias. Hoy estamos muy contentos en el municipio de Arauquita por estar recibiendo oficialmente esa obra de infraestructura que embellece nuestro territorio, que embellece un barrio emblemático como es el barrio Simón Bolí, el barrio San Martín y sobre todo porque hace posible un sueño de todos los arauquiteños y es devolverle la cara a Arauquita al río. Sí, saludar a toda la amable audiencia de este medio digital Arauca Noticias, donde nos sentimos muy complacidos de que estén aquí en nuestro municipio para poder que todo el departamento de Arauca y en todos los rincones de Colombia se vea la cara bonita de Arauquita. Ese es un proyecto importante, como lo decíamos hace un momento, este mirador ecoturístico, ya que es algo que lo añorábamos por muchos años. Pero más que esto es llamar a toda la comunidad en general al cuidado, al cuidado a que desde nuestros hijos que los traigamos aquí a disfrutar de esto, enseñarlos a que hay que cuidarlas. Bueno, obras son amores y no buenas razones, ¿no, alcalde? Y de verdad que hoy nos sentimos satisfechos del deber cumplido con la entrega de esta importante obra, que no solamente va a embellecer el barrio San Martín, sino que embellece al municipio de Arauquita, pero sobre todo genera una oportunidad de un sano esparcimiento a todos los habitantes del departamento de Arauca. Este es un proyecto que nació bajo la orientación del doctor José Facundo Castillo Cisneros, quien fue el que inicialmente suscribió el convenio con el territorio y que hoy, a Dios gracia, al esfuerzo y a la articulación de todos, incluido el contratista, pues nos permite entregarla al servicio de los arauquiteños con el fin de que podamos encontrar más espacios distintos en medio de las tantas dificultades para poder seguir avanzando y respirando escenarios de paz. Gracias, señor presidente.